Hoy me encuentro lejos, esclayo a mi pueblo donde nací Mi familia piensa que ya lo olvidé, pero no, no es así Yo quisiera regresar pero no puedo, tengo metas que cumplir Yo quisiera regresar pero no puedo, tengo metas que cumplir Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos felices Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos felices